Música Más de diez mil años con la humanidad En la Biblia se habla de ella En el sexto día de la creación Dice así Ya rastro para el crénico para las bestias Y la hierba con poder que produce el fruto que da la semilla Para el uso y por el uso del hombre Esta es palabra de ya Esta es palabra Con lo hemos dicho durante 15 años Desde el Mediterráneo cantando a la mente Que el mundo entero esco en ese Se no hay La segunda es la humanidad 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 Más de plazas jamás, sin final de la cocaina Ese todo el amor, tu como un amado Porque basta solo un pa' de un canto Basta solo, vos sin invidration Basta solo un pa' de un canto 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 Se me ha... Se me ha... Se me ha... No, no, no... No, no... No, no... Música Este parsingaja, es el mono de la justicia Este parsingaja es el mono de Raza Este parsingaja es el mono de La Sevilla Este es el clara de Chaclar Marihuana Este parsingaja, es el mono que más se produce Este parsingaja, es el mono de La Sevilla Este parsingaja, es el mono de Braun Este parsingaja es el mono de Yucay najbardziej Cereponera, Cereponera, Cereponera Felicitad, Cereponera, Felicitad, Cereponera Si quiere ser, Yucatán no tenga los gritos Cereponera, Cereponera, Cereponera Por las Russas, Cereponera Yucatán no tenga los cu 所以, en Hong Executive Council Cuatro goals, curo tables manos Or cette es-sola Cereponera Y este rey va, y este rey va, y este rey va en el amor de Marguaná, y este rey va en el amor de la Sevilla, y este rey va en el amor de México, y el México es, se soñará. Gracias por ver el video.